Una de las más grandes figuras en la historia del fútbol austriaco es, sin lugar a dudas, Hans Krankel. Jugó muchos años, principalmente en el Rapid de Viena, en su país, pero también jugó dos o tres temporadas con el Barcelona a finales de los 70. Gran figura de Austria, Austria que a nivel europeo siempre ha estado en un segundo o tercer escalón, nunca ha sido capaz de competir cabalmente con las grandes potencias, pero que vive quizás su mejor momento y goza de su mejor mundial en 1978 en Argentina, cuando precisamente su gran figura era Hans Krankel. Un centro delantero goleador rapidísimo, de remate fácil, contundente en la definición. Si era muy conocido y era una figura en Austria, en ese mundial muchos lo conocimos en el mundo entero, porque anota uno de los grandes goles de aquella Copa del Mundo. Él anotó cuatro goles, dos de ellos ante los alemanes a los que vencen los austriacos 3 por 2. En ese partido anota dos goles Krankel y uno de ellos es este, una de las grandes joyas como goles en aquella Copa del Mundo. Un trazo largo, así lo recibe de aire Krankel, está más o menos en dirección a la línea del área chica a la altura del penal, cargado a la derecha. Así se tiende, se recuesta un poco, se inclina para controlar de aire la pelota con parte interna de pie izquierdo y después con ese mismo pie izquierdo la empalma de esta forma, la empeina para definir por arriba cruzado a segundo palo. Un golazo con un elevadísimo grado de dificultad. Recibir con pie izquierdo sin que la pelota cayera y sin que cayera otra vez prenderla de volea, solamente con un pleno dominio del propio cuerpo y una enorme capacidad técnica, se puede siquiera intentar un remate como ese. Hans Krankel, que fue una de las grandes figuras en aquella Copa del Mundo y que con ese golazo, con el otro que les anotó a los alemanes, contribuyó para que la selección de Austria obtuviera la que tal vez sea su victoria más importante en la historia de las Copas del Mundo. Una memorable selección austriaca con un inolvidable goleador.